Música La pistola sin duda y en la simulación da mal Los rodearon de la calle, cita de la judicial Le pidieron la municipal Que no se las quiso dar Como le pusieron dedo, le rodearon bien la troca El comandante gritaba, sabemos que cargas coca El caso no lo hagas en el caso Quitándote la moja No le contestó, me trae el alma, me trajo Me trae el alma, me trajo el alma Con gusto yo la comparto, pero si la quiero tomar Con su sombra y yo me mandó Música Que no se las quiso dar Pero se veía tranquilo Música Hago tratos con mañazos y entregame el tamal No te pongas resistente, la vas a pasar muy mal Antes de que continuara Las helicidades no me trajo con mar Música Los agentes dispararon pero no con puntería Música Se les escapo ese día El comandante está muerto Por un tamar que quería